Sé que eres tierno, pero ¿acaso flotas? Yo tengo un... ¡Vámonos arriba a izquierda! ¡Centro, arriba, derecha! ¡Esto es malo! ¡No, impresionante! ¡Oye, estupendo! La operación anti Antilopez está completa. ¡Atención, miren! ¡Soy un agente secreto! ¡Como chico, chico, chico! Bridget, no entiendo. Eres más que una grande y sexy dios. Eres una hembra independiente. No necesitas ser definida por tu relación. Y yo, yo respeto eso. ¿Ya era hora? ¿Qué fue eso? Es tu dosis diaria de vitamina, Bridget. ¡Pregúntate! ¡Ya, ya, ya! ¡Cuidado! ¡Cinado! ¡Ponte lado! ¡Paso, paso, paso! ¡Sí! ¿Te gustó eso, eh? ¡Y ahora esto! ¡Es Black! ¡Es Black! ¿Eh? Oye, Black. No acapares toda la pista. ¿Qué? Dame espacio, muchacho. ¡Ah! ¡Jubidubi, chacha! ¡Día genial! ¡Tengo día genial! ¡Uh, yeah! Muy loco, ¿no? ¡Salvaje, ¿no? Pues, yo creo que es un largo... ¡Increíble! ¡A ver, a ver! ¡A ver! Este sí te va a ser largo... ¡Veá! 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 ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Te crees muy lindo? ¡Ya, ya! ¡No! De verdad que lo lamento tanto Hola Seguid con esto